Ok, ¿qué requiero para hacerme de pensión por invalidez? El requisito es, bueno, obviamente que fallezca la persona que horrible, pero es cierto, fallece la persona pensionado o de hecho bien, porque puede estar no pensionado, y para que una persona, concubino, concubina, esposo, esposa, tenga derecho a esa pensión, tiene que cubrir ciertos requisitos. Primero, bueno, realmente ya quedamos, la abargadura de ser esposa o concubina, o concubino, o esposo, y que el asegurado al morir haya tenido al menos 150 semanas cotizadas, y lo más importante, que esté vigente de derechos. Tengo un caso que quiero compartir que me pone muy mal, de una persona muy ayerada a mí, y que, cosas de la vida, no tiene ahorita derecho a una pensión por invalidez. Este ejemplo que les voy a platicar, les va a dar mucha visión de cómo funciona esto. Tratándose de regreso de trabajo, no se requiere de dicho, pero de cotización, obviamente claro. O sea, si una persona entra hoy, y dentro de tres meses fallece por un riesgo de trabajo, vamos, pues ahí no tiene que haber 150 semanas, aunque ha entrado hace dos meses, ya tiene derecho. Tengo una pregunta que se me quedó pendiente de contestar en el otro corte. Me lo pregunta IDC y Asociados, en Chihuahua. Gracias por la pregunta. ¿El servicio médico también se le queda a la viuda y a los hijos? Sí, absolutamente sí. La viuda va a quedar también resguardada, igual con una pensión vitalicia. Ley 73, ¿eh? Vamos. Ley 73, es una pensión vitalicia. Servicio médico ilimitado, ya sea que le duela una muela o que la aparen del corazón, totalmente cubierta. Los hijos, los hijos van a tener derecho desde que nacen hasta que tengan 16 años, ilimitado el servicio médico, por servicio médico, igual quirúrgico y demás. De 16 a 25 van a tener que comprobar al seguro social, tanto para recibir la pensión como para recibir este servicio médico y quirúrgico, de que están estudiando. O sea, si son estudiantes, a esa edad de 16, 25 preparados de la universidad, están cubiertos. Porque además hay otro seguro que también tiene facultativo el seguro social, que es una bendición por eso. Que toda persona que esté estudiando, no importa la edad, hay gente que, mi hermano tiene 70 años, empezó a estudiar Derecho a Nona, él es pensionado del ISTE, es mi hermano mayor, y este hombre tiene pensión de servicio, o sea, perdón, servicio médico por parte del seguro social, que es un seguro facultativo para estudiantes, una de las tantas monedas que vimos. Y es que, por ser estudiante, tienes también derecho a tener servicio médico. Ahí les va, va incrementando, obviamente, también más, la población que tenemos cubierta con el servicio médico del seguro social. Entonces, valga, claro, por supuesto que la viuda, para siempre, siempre y cuando sigo haciendo mi viuda, mientras no se tenga un matrimonio, que además las premian, o sea, si te casas, te dan bastantes meses de pensión, como un finiquito, ya lo vemos más adelante. Entonces, bueno, ya quedamos 150 semanas para que tengan pensión por viudez. Ah, pero el caso les quería platicar. Bueno, entonces, esa persona, la persona tenía 1.500 semanas cotizadas, representa más de 25 años, tenía salario topado, leía anterior, un hombre de 55 años, leía anterior, y hace 9 años dejó de cotizar porque pasó a tener problemas de salud. Él pudo, sin ningún empacho, haber sacado una pensión por invalidez, porque tenía problemas muy fuertes de riñones, pero no hubo quien lo orientara, no hubo quien lo llevara, no lo supo preguntar a quién, y no lo hizo. Empezó a trabajar en su casa porque su situación física no lo permitía. Dejó de cotizar por aproximadamente 9 años. Fallece a principios de este año y se encuentra, lo que dice acá, lo que van a ver, fuera de vigencia de derechos, que es el tema que vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que él tenía, pues claro que más de 150, ¿no?, por requisito. fallece, pero por el simple hecho de no estar vigente, y con la cantidad de semanas, pues le sobraban, con un salario muy interesante, o sea, puede haberse llevado a una pensión su viuda de, no sé, 20 mil pesos, 30, y hoy se queda sin pensión. ¿Qué es en estos casos? Lo voy a decir para que redondemos el caso. En caso de que no cumplas con unos de los requisitos que te pide la ley para que te puedas pensionar, en este caso va a ser de viudés, llegas al Seguro Social, haces tu trámite normal de pensión, ¿qué te van a regresar? Pues una negativa. Porque, digamos, tiene la semana, bueno, no tenía tampoco la edad, pero para viudés no hay tema, pero se ve que está fuera de vigencia de derechos. Por esa simple situación, esta persona no va a poder tener una pensión, le van a dar una negativa, y con esa negativa, lo que sí va a poder hacer, que más adelante vamos a ver en qué consiste, es ir y sacar todos los recursos que tiene en su cuenta de Afore. Y ya. No servicio médico, ni para ella, ni para los hijos, que son chicos que están en la escuela, nada, simplemente el dinero que tiene en el Afore, y saber administrarlo muy bien, porque de ahí va a ser que pagar efectivamente servicios médicos, obviamente, administrar lo que tiene un millón de pesos más o menos esta persona, no es suficiente, porque es muy joven la viuda, tiene 50 y poquitos años, que de aquí a que se muera los 90, le alcance, pues hacemos nomás una operación básica, ¿no? Hagan así tan fácil un millón de pesos, que se pueda hacer, ¿cuánto te viene saliendo? En que a esta mujer le gusta que vive, tiene 52 años, decimos que iba hasta los 92, pues nos quedan 40 años, ¿no? Es tan fácil, ¿cómo hacer? Voy a hacer aquí rápidamente, háganlo conmigo, creo que vale la pena hacer el ejercicio. ¿En cuánto te viene tocando de tener? ¿Un millón? ¿Entre cuántos años dijimos tiene 52? Que se muera en los 92, 40 años. ¿Ok? Ella va a tener, ay, perdón, perdón, al año va a tener 25 mil pesos. ¿Ok? Entre 12. Va a tener 2,083 pesos por el resto de su vida, suponiendo, ahorita de hoy en adelante, para, porque es plazo, no hay interés en nada, va a sacar su dinero, y si fuera muy administrada como hormiguitas, tendría que gastarse cada mes 2,083 pesos en todos los servicios que implica su vida, o sea, menos de un salario mínimo, y además esto no se va a, esto no se va a incrementar, van a ver que las pensiones son una bendición, porque las pensiones se incrementan año con año. Entonces, ella tiene que gastarse 2,083 pesos el resto de su vida cada mes, para que no se acabe el dinero, son entre los 40 años que le quedan, o sea, no funciona, no funciona, pero como eso es también una pensión en ley nueva, es con lo que tienes en tu haber, y ahí te lo tienes que ir, si tienes un millón de pesos, si tienes 60 años o 65, y te vas a pensionar, y tienes un millón de pesos, pues tienes varias opciones, o le compras un seguro a la aseguradora, que te la está administrando, o a la, las Afores tienen una división, que se llama aseguradora, existió por razones obvias, ya tengo, soy una pensión, pero no soy una Afore, que administra recursos, y al final esos recursos, tengo que dárselos a una aseguradora, para que pensione a la personita, que tengo la cuenta, pues mejor de una vez pongo a mi aseguradora, por eso todas las Afores, la mayoría, digo, hay unas que ya lo tenían, en Bursa ya lo tenía, pero un Asura, por ejemplo, creó su área de pensiones, como me preguntaban, un plan privado de pensión, o para que la gente, pues, se quede en el mismo negocio, vamos, lo saco de Afore, me lo llevo a la aseguradora, y de ahí te voy a dar una pensión, pero bueno, es un tema más adelante, pues vean como si, es importante conocer, qué hubiera pasado en el caso ya, para cerrar con este, este, este caso en específico, si él hubiera sabido, que si seguía cotizando, en continuación voluntaria, hubiera seguido vigente, pues tampoco, un hombre muy joven, no te imaginas que a los 55 años, puedas morir, le hubiera dejado a su familia, cubierta con, una pensión, servicio médico, quirúrgico, médico hospitalario, y encima de todo, con dinero que también se lleva de la Afore, porque también con la ley anterior, te llevas un monto, ok, ¿cuánto te llevas de pensión? Ya quedamos, si una persona queda viuda, y la persona que falleció, su cónyuge, ya estaba pensionado, ejemplo rápido, si tenía una pensión de 10 mil pesos, la viuda se va a quedar con 9 mil pesos, en ley 73, si su pensionado, o su esposo, esposa, su cónyuge, era de ley anterior, se va a llevar el 90% de la pensión que venía recibiendo el asegurado, o de lo que resulte del cálculo de pensión, que se terminaría si fuera vejez, sedantía o vejez. El monto de pensión de viudez, en la ley nueva de 97, corresponde al 40% de la pensión que venía recibiendo el titular, uf, son 50% menos, ventajas y desventajas de la ley 73, desde el 97, no hay que decir más, 90 ley anterior, 40 ley 9. La pensión por orfandad, en la 40% de seguro voluntario, me está preguntando Antíoco Ramírez, si es costeable cotizar con un salario mínimo, las mil doscientos cincuenta semanas, y con un salario alto los últimos años, de forma voluntaria, esa estrategia la he escuchado que la hacen varias personas. En la 40% de seguro voluntario, sí, te voy a contar Antíoco, pregunta buenísima. Modalidad 40, la pueden ocupar ambas leyes, vamos a ver rápidamente el ejemplo. Ley 73, el ejemplo de este señor, más claro no se puede, no, fallece sin derechos, perdió sus derechos, o sea, tenía un montón de semanas, tenía mil quinientas, nada más que no tenía derechos. Entonces, igual, si hubiera continuado cotizando, hubiera tenido una buena pensión. Pero es una buena pregunta. Si hubiera cotizado con un salario mínimo, es bien sencillo, pongan así una tabla, no tengo pizarrón, pero véanlo, imagínense cinco años, así en una línea, y entonces, los últimos cinco años, el salario que tengas cotizado, promedio, si tú has tus últimos cinco años, tu salario diario, diario, salario diario, está en mil pesos, y en los cinco años has ganado mil pesos, en los cinco años, pues va a ser mil pesos, no hay pena, pero si ganabas mil en el año, hoy estamos en 2014, luego ganaste, no sé, mil pesos acá, luego acá 300, luego acá 200, luego acá 100, o sea, haces un promedio, sumas los cinco salarios diarios, promedio, porque puede haber muchos cambios, pero se saca un salario promedio. Entonces, en los cinco años, tu salario queda, si acá tenías mil, luego 200, vamos a ver que te queda en 300, 150 salario, ¿ok? Y ese salario que queda en promedio, de los últimos cinco años, que es lo que has cotizado, con ese salario que queda, ya como promedio, es uno de los elementos, que van a funcionar, para hacer tu cálculo de pensión. Por tanto, la pregunta es muy buena, oye, y si en los últimos cinco años, le meto, sí, la me va a cotizar para dos cosas, una, para que no operas tu continuación, perdón, tus derechos, como pasó con este caso, este hombre, pero la otra, hay gente que está actualmente cotizando, que gana muchísimo dinero, pero que le dan una mugre, ya que damos, que está dado delta con un salario muy bajito, en el seguro social. ¿Qué haces? Dame de baja, patrón, dame de baja, quítame, págame por otra vía, por asimilados, por honorarios, y yo me doy de alta, o tú, como patrón, dame de alta, coma 40, ¿para qué? Para que mi salario suba, en lugar de que yo tenga ahorita un salario de 350 pesos, que salió en promedio, pues le meto a yo cinco años de un salario topado, y entonces voy a tener un salario de 2,000 pesos, que va de 350 a 2,000. Estos 2,000 van a ser parte del cálculo de tu pensión, más alto salario, más alto tu pensión, más bajito salario, más bajita pensión. Más semanas las pensiones. Imagínense que es una operación algebraica que tiene dos variables, y que en las variables más altas sean ley 73, más alto va a ser tu pensión. Ya, funciona así el 73. Ley 97, ¿para qué te sirve? Mira, es bien sencillo. Si ya de plano tu proyecto de pensión está muy cañijo, vamos a ver un ejemplo de cálculo de pensión 97, pero si dices, híjole, pues yo lo que quiero es al menos en una pensión, ¿no? O sea, aunque sea una mínima garantizada con la ley 97, sigue cotizando con la ley 40. Yo no le pondría, sinceramente, en ningún momento un salario alto a la ley 97, porque no importa para nada. Importa alcanzar las 1,250 semanas, las compras de un salario mínimo, hoy por hoy. Un salario de 25, un, sí, un salario de 25 salarios comprados al seguro social con continuación voluntaria, te salen 6,700 pesos aproximadamente, 2,019. Tienes que pagar mes con mes 6,700 pesos, para tener un salario topado, que hoy es 2,112 diarios. Híjole, pues es una renta, pero si lo tienes y estás muy cerca de tu, de tu pensión, de tu edad de pensión, 58, 59 años, pero por supuesto que hazlo. De los 55 a los 60, si puedes pagar los 5 años, maravilloso. El caso Vicente, el primero que dije, él pagó 4 años y medio, ¿eh? Este, o sea, un salario topado y se fue con 38,000 pesos. Pero que tenía el señor muchas semanas. Entonces, es un juego de, hay que soprestarlo, es, parece que es una, eh, fórmula muy, muy así, muy básica, pero hay que ver cada caso, cada caso hay que evaluarlo, pues si tienes, tienes 100 semanas o 500, pues si vas a meterle tanto, no te va a impactar, tú no vas a gastar más de lo que vas a recibir. Hay que ver cada caso. Ley 97, mételes salarios bien bajitos, sigue continuación voluntaria, pues para que puedas llegar a las 1,250 semanas y cuando llegue tu edad de retiro, depende de lo que juntes, puedas tener una pensión determinada. Pero aquí lo único que vas a hacer es juntar semanas para tener derecho a una pensión. Porque si llegas a los 60 y nada más tienes 1,000 semanas, te van a pasar lo que le pasó a la viuda de este amigo. Es decir, tenga usted, no cumple con registros, le faltan 250 semanas, o vaya y cotice otros 5 años, o tenga su dinero, no cumple, tiene usted la edad, pero no tiene el otro requisito que es las semanas y te dan tu dinero, se llama negativa de pensión. Entonces, hay que sopresarlo. Yo te digo así, básicamente, sí hay que hacerlo. Si falleció y no cotizaba en el momento de la muerte, la viuda no tiene derecho a la pensión, si falleció y la persona no estaba cotizando, pero estaba dentro de su rango de vigencia de derechos, no tiene problema. Ejemplo, una persona trabaja durante 20 años, de los 30 a los 58 y fallece. Ha cotizado durante 20 años. No es cierto, estoy mal. Sí, ok, a los 58 deja de cotizar y se muere a los 60, ¿no? Entonces, dos años después de que dejó de cotizar, Víctor Adolfo, te voy a dar el ejemplo, esto ya está, bueno, fallece. Pero como estuvo durante 20 años cotizando, la ley de seguridad es muy clara, te dice, a ver, yo te voy a dar a ti una vigencia de derechos equivalente a la cuarta parte del tipo que me hayas cotizado. Este señor, te vamos a ponerle Juan. Juan, a los 58 se queda sin trabajo, trabaja por su cuenta, lo que tú quieras, y a los 60 fallece. Bueno, él tenía dos años después de haberse dado de baja que fallece. Y él tenía, la cuarta parte de 20, son cinco años. Él tenía, vamos a ponerle fecha, en enero del 2019, y ella había dado de, se ha dado de bajar en enero 2017, ¿no? Él tenía cinco años de vigencia, cuando fallece, fallece dentro de su vigencia, no está activo, pero tenía los cinco años de vigencia, sin tema. Juan, no tiene, más bien la vio de Juan, no tiene problema en poder irse con la prisión de viudez. Sin problema. O sea, sí, no cotizaba ya Juan, pero estaba en su rango, porque tenía de 20 años, la cuarta parte son cinco, por tanto, estaba en su rango de, 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 pues, de vigencia que le da el seguro social, sin problema. Y el problema con esta persona que falleció, es que, haz de cuenta que él tenía nueve años de no cotizar, y mala suerte. Su vigencia se había terminado en diciembre de 2017. O sea, se hubiera muerto antes de problemas. Se murió cuando, en enero del 2019, cuando ya no tenía vigencia. Y la vigencia te la da el seguro social. Una vez que tú estás también, también lo recomiendo, es una recomendación de ahorita, por favor, se dan de baja, inmediatamente vayan a el seguro social. Ajo te lo dan, ajo no te lo dan, solo vamos a nosotros. A nosotros estamos para, para ayudarlos, para orientarlos. Es bien importante que digas, oye, oye, este, me dió un de baja, eh, voy, y trabajé durante 15 años. Me quedarían que la cuarta parte de 15 años son 3.70, y algo de años. Pero a ver que sí sea cierto. Porque la otra, es que el seguro social a veces, hace perdidos semanas, que es un tema que tenemos en boga, es muy común hoy por hoy. Y entonces, si tienes menos semanas reconocidas, pues es la cuarta parte de las semanas. Porque te quitan semanas, luego tu vigencia que es que tenías, luego no es. Entonces, sí, si fallece y no cotizaba, pero estaba en vigencia, tiene pensión de bebés. Si fallece y no cotizaba, y hacía un montón que no cotizaba, y entonces perdió la vigencia. Ahorita van a ver cómo se hace la vigencia, y cómo, cómo, cómo lo puedes perder, y cómo lo puedes recuperar, porque eso se recupera. ¿No? Ok, el derecho a goce, el derecho a goce de la pensión de ascendentes, es muy importante que si quiero dejar a mi papá, a mi mamá, que de verdad, de en serio, dependen de mí, porque son viejitos y no tienen, aunque tengan pensión. O sea, depende de mí, viven conmigo, y están en mi casa, y dependen económicamente, hay que acreditar el vínculo filial, obviamente con un acta de, de este, de nacimiento. La dependencia económica también se tiene que acreditar. Y que no exista cónyuge, hijos o conjuvina con derecho a la pensión. Muy interesante. Esta es una nueva, yo le voy a decir como, como un nuevo reglamento a aplicar la ley, porque, hasta apenas cinco años, tú puedas tener a todos relacionados, y que todos fueran parte de tu adicional de pensión. O sea, yo tengo una pensión de 10 mil pesos, tengo una esposa, son otros, 1.500 pesos, tengo otros, dos chavitos, 10 por ciento, otros mil pesos, y tengo un, un papá, una mamá, son otros mil pesos. Hoy no, hoy, solamente puedo poner ascendente, sí, y siempre, sí, no tenga yo, beneficiarios directos, como son esposa e hijos. ¿Es legal o no es legal? No es legal, pero iniciativamente, se está dando así. Entonces, si quisieras hacerlo, bueno, te vas a un juicio, que lo ganas, pero te llevas como dos años. Entonces, a veces no vale tanto la pena. Si no tienes parientes, o sea, esposa e hijos, bueno, claro, los papás son directos, no hay tema. Y te dan una ayuda asistencial de 15 por ciento, también por papás. Entonces, a veces es mejor buscar el 15 por ciento, que el 10 por ciento que te da el papá. Eso ya es cosa de hacer un, un como, como revisar el caso en específico. Ok, la orfandad, el monto de pensión de orfandad, será igual al 20 por ciento, la pensión de invalidez, o de lo que hubiera sido, que tuviera, la persona estuviera gozando al fallecer. Si el huérfano es de padre y madre, y el monto de la pensión es de 30 por ciento, calculada e igual, con la base de invalidez. La invalidez es una base muy interesante, porque es la que nos da la pensión para un montón de cosas, incluso también para viudés y como para orfandad y para ascendencia. Las pensiones aquí descritas se encuentran fundamentadas en tales artículos. Sí, es muy interesante porque la orfandad no cambió, los dos leyes se dan el 20 o el 30. La que sí cambió totalmente fue la de viudés. Para que una persona, una persona de edad, va a tener derecho a una pensión por ascendencia, el asegurado también tiene que tener al menos 150 semanas cotizadas al seguro social, ya que damos que acreditar algún vínculo filial, y acreditar la dependencia, bla, 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 que no exista cónyugues, y el ascendente puede recibir hasta el 20 por ciento. Esto es lo máximo que puede ser un ascendente, siempre y cuando solamente sea uno. Si son papá y mamá, entre los dos reciben el 20 por ciento. Hay adicionales, como dije antes, ya tengo yo mis 10 mil pesos de cálculo de pensión, me van a dar una, por carga, como dije, por carga familiar, 15 por ciento por mi esposa o esposo, 10 por ciento por cada hijo menor de 16 años, o hasta los 25 están estudiando, y por cada ascendente 10 por ciento. Ok. La esposa y la concubina, o concubina, perdón, no más una esposa concubina, no las dos, no más esposa concubina, va a tener derecho a la pensión, y ese 15 por ciento adicional, si fallece la esposa o el esposo, es muy interesante, dice, híjole, ya falleció mi esposa, me están dando el 15 por ciento, llevo 10 años con la pensión, o 20, entonces me lo van a quitar, me lo van a quitar, porque pues ya mi esposa falleció, los hijos crecen, pues obviamente el 10 por ciento que te daban también, después de los 25, adiós, ese porcentaje que te daban también se quita, fallece tu ascendente, también te lo quitan, si fuera el caso que nada más fuera el ascendente. Pero, si fallece tu esposa y estás verdaderamente solo, y aunque estés sola, aunque vayas con 10 hijos, estás solo, te dan un porcentaje, te lo dejan, te dicen, oye, te voy a dejar el mismo 15 por ciento, porque estás solo, entonces ya no te lo voy a dar por el concepto de carga familiar, sino porque lo llaman, es un porcentaje por su edad, entonces probablemente nunca te lo quitan. Agua, si se los quitan, peleenlo, no tienen que quitárselos. Te dan esposamente, a Víctor, de nada, espero que te haya quedado claro, si no, lo hambriamos. La asistencia física es lo mismo, si yo, que si lo hay en los casos, estoy muy enferma, no puedo caminar, tengo un serio problema de salud, y estoy pensionado, y resulta que me van a dar el 15 por ciento de ayuda asistencial, porque estoy solo, porque estoy muy enferma. Con un dictamen médico, que es engorroso, y te juro que no hay que conocerlo, pero sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer en la clínica donde corresponda, si tú por ahí estás pensionado, y dices, oye, yo estaba bien hace 10 años, pero estoy ya muy, me gusta mucho trabajo, valerme por mí mismo, darme de comer a mí mismo, vayarme a mí mismo, y la familia, pues qué linda, pero es que es terrible que tenga que molestarlos, puedes pelear, que hagan exactamente un dictamen médico, y digan, ok, esta persona, en lugar del 15 que tiene el 20, te dan un 5 por ciento adicional, valóralo, si el 5 por ciento son 50 pesos, no lo pelees, si son 5 mil, pelealos, porque sí tienes derecho, a este porcentaje, y como dije antes, la ayuda asistencial por su edad, pues no cambia, o sea, de que das, este, si la persona que esté pensionado, se queda viudo, no se la quitan, y la viuda también, si la viuda va a tener la pensión del esposo, o la esposa, en fin, hombre o mujer, y traes tu 15 por ciento adicional, porque también eres una persona, que también requieres que te ayuden, o sea, eres viuda, pero con problemas de salud, y aquí ese por ciento también se te deja, pero también eso hay que pelearlo, cuando estás haciendo ya el dictamen de viudez, es muy importante, no te van a dar el 20, pero el 15 seguramente que sí te lo adicionen, ¿no? Que aquí en Aldo, las pensiones son una bendición, señores, tienen incrementos año con año, año con año, tú tienes un incremento de, como se incremente el, bueno, pues sí, es que hay varios factores, pero básicamente es como incrementa esto, la inflación, 3 por ciento, 2.2 por ciento, el dato oficial, es el mismo que incrementa las pensiones, yo sigo pensando que son bendiciones, porque conozco gente, en muchos sectores privado, público, que aunque sean topados, llevan el mismo salario durante 4 o 5 años, en cambio, las pensiones incrementan hasta ahorita, año con año, año con año, muy poquito, sí, pero incrementan, entonces, a partir de la edad, recibimos 12 meses del monto de, de pensión, más 30 días de aguinaldo, el aguinaldo, ahí se nos le ponen, o sea, si tú tenías una pensión de 10, más 10 del hijo, más el otro hijo, son 11, 12, más 1,500, 14,500, por ejemplo, tu aguinaldo va a ser por 10 mil pesos, tus asignaciones familiares, esas las quitan, pero bueno, está re bueno, ok, luego, importa ese monto de pensión, que te dan en cada caso, y como lo, lo vimos, pero aquí está como más esquematizado, para que lo vean, por vejez, pues por ejemplo, te va a dar el 100% del monto que salga, si yo hago mi cálculo de ley 73, a ver, 1,500 semanas, salario 2,000 pesos, el artículo 167, de la ley de seguro social, por favor, vayan y referencienlo, nos da la pauta, de cómo hacer un cálculo de pensión, nos dan factores, desde un salario, dos salarios, hasta topado, y hay un, dos conceptos que se manejan, cuantía básica, y incremento anual, la cuantía básica, corresponde en un porcentaje, tiene que ver con el salario, va, este, cotizado, por eso es tan importante, o sea, mi cálculo de pensión está basado en mi salario, base de cotización.